Exclusivo de SobradoDeFlow.com Dale nueve, nueve, ven y vamos a hacerlo Que yo a ti te quiero agarrar primero Del uno al nueve sin cero Quiero, cielo, te juro que no duele Dale nueve, mueve, ven y vamos a hacerlo Que yo a ti te quiero agarrar primero Del uno al nueve sin cero Quiero, cielo, te juro que no duele No duele, no duele, no duele, no duele Te juro que no duele, no duele, no duele No duele, no duele, no duele, no duele Te juro que no duele Quiero que te vuelvas una loca Que desde que entremos al motel Tú te quites toda la ropa Oye, yo te juro que no duele Me voy a competir en un pintor Para darte la brocha en la cocha Con mi cocha traje lubricante Pa' que no se te hinche o se te hagan roncha Me dicen mafio, alias Kamasutra Con las posiciones que yo sé, mujer Tú te frutas Oye, mami, traje mi Troyan Tú eres virgen Mucho gusto, yo soy Juan Ahora huye que se me están llenando los asteroides De espermatozoides Mueve, mueve Ven y vamos a hacerlo Que yo a ti te quiero agarrar primero Del uno al nueve sin cero Quiero, cielo, te juro que no duele Dale nueve, mueve Ven y vamos a hacerlo Que yo a ti te quiero agarrar primero Del uno al nueve sin cero Quiero, cielo, te juro que no duele No duele, no duele, no duele, no duele Te juro que no duele Oye, chula, ábreme la pata Vamos a revolcarnos como perros viralata Deja inyectar mi veneno en tu cacata Experimentemos como se quita la tapa Pop that cherry with a real good seduction My long ass dig is gonna make your body function I got the lotion I got the lotion I got the lotion To make your pussy wet inside my locomotion Tú eres quien tiene la vaina Que tiene el tumbado, el estilo que me mueve la baila Anda nega, ven y baila Guaya, guaya Anda rubia, ven y baila O voy yo allá De aquí pa' la fly Negra, di que sí Ponte a ese cerebro, mi reina De aquí pa' bring Con el fin del blow Desde el conducto del acueducto Bienvenidos al producto Dale nueve, mueve Ven y vamos a hacerlo Que yo a ti te quiero agarrar primero Del uno al nueve sin cero Quiero, cielo Te juro que no duele Dale nueve, mueve Ven y vamos a hacerlo Que yo a ti te quiero agarrar primero Del uno al nueve sin cero Quiero, cielo Te juro que no duele Exclusivo de sobronreflo.com No duele, te juro que no duele No duele, no duele No duele, te juro que no duele No duele, no duele Te juro que no duele, dale nueve, anda mueve Suele ser diferente, si se quiere o no se quiere Si se absorbe, si se huele, si se intenta Si se puede, si se hunde, no te duele Dale nueve, anda mueve, suele ser diferente Si se quiere o no se quiere, si se absorbe Si se huele, si se intenta, si se puede ¿Qué nos duele? Remix Shadowflow OneDigitig Digital Alcatracks Parquecina Sound Studio Oye Ey Ey Es que en verdad por más que intenten Van a seguir siendo víctimas de la evolución Dale Manito, nos quedamos con todo en esta vuelta Yo Mafio Yeah Nueva York Santo Domingo En una sola vuelta Yeah Mafio, le estamos sacando los peos Brrrres Ha 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 ¡Gracias!